No nos va a asustar mucho No nos va a asustar mucho Tienes que mirar, no puedes dar la espalda el balón Te pueden sorprender Gol, miércoles, bien Bien, bien Bien, carajo, bien Dilan, un Un momento Pero tienes que ser de rato Pégate ese bandazo, dale, dale, pégate ahí, ahí, pérate atrás Marca, marca ahí, marca Acércate, pego, no Puta bien, Dilan, desde abajo ha subido Eso caí, muy bien Oh, ¿as borrado? Sí Bien, chambito, no salga por ahí ya Corre, dale, corre, adelante Oh, yo casi sorprende Cányelo, bota Bota, bota Peter Saldí Ya préstale Dale esto ya Ya chao Peter Nos vemos Peter a barra Bien Dígila No hay cadira adelantado Tío Ya salí de Youtube Ya no importa No importa No importa No importa Chichi No tiene Estos ojos No te metas Angelo De línea Hugo uno de ustedes Dado tres Uno que no se merece Hugo recoge Recuérdate Recoge Recoge Claro Ahorita ya no podemos cerrar un poco Hasta que lleguen los dos Un poco más Mayas Un poco más No 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 Lo Vamos Cuidado, Chuchi, no te golpees. Vamos, 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 se juegan, es la gallana. Vamos, vamos, se juegan, es la gallana. Ah, no ha venido. Vamos, vamos. Vamos, vamos, se juegan. Tres, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, tres. Ya, vete, vete, vete. Tres, vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Toca acá, alegantro, pib, pib. Métale adentro. Un trazo al arco. Vete, vete, vete. Al arco, al arco. Ya. Hasta que falta peso, Andy. Regresa, dale, regresa. Pesa adelante. Al arco, al arco. 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 ¿Por qué viene tan tarde? Si le ha dicho una hora. Si llega dos más, si quiera más. Ya claro, ahorita estamos 10, somos 10 favores. Ya Alejandro, cuéste, llévate, llévate. Andy. Lleva, llévate Ale. Regresa Ale, regresa, regresa. No te avientes, no te avientes. Sigue, sigue, sigue. ¡Arquero! Dejen arquerito bien. No te dejes patear. No te dejes patear. Sigue Ale, sigue Ale, sigue. No te dejes de vuelta. ¡No! Más no creo. ¡Soldo! ¡Soldo! ¡Ya! ¡Soldo! ¡Ya! El carnet. ¿O no la han escrito? No, sí. ¡Vale, regresa más acá! Vale, Angelo. ¡Despacio! ¡Demora ahí! ¡Angelo! ¡Estoy comiendo con el marcial! ¡Sigue, sigue ahí, sigue chivulo! ¡Despare a tu bola! ¡Ale, metela adentro! ¡Ahí, ahí! ¡Vate, metela! ¡Bien, bien! ¡Ale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien chato! ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Síguele ahí! ¡Alijo, no! ¡Ale, no te avientes ahí! ¡Bate, bate, bate! ¡Ey! hey ni seleccionan acusar al Arco al Arco metad bola vayan 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 vamos olandy vayan 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 al Arco ven ven ¡Ven, ven, sigue! ¡Ven, ven, ven! ¡Sigue, sigue, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Aquí lo vas a dar! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Ganamos el córner! ¡Adelantado! ¡Está que Andy viene este Dylan! ¡Hola, hola! ¿Vamos a ir en la iglesia? ¡Yo estoy con nosotros! ¡Vamos, Andy! ¡Ey! ¡Claro, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, Ángelo! ¡Geri! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias, no le ves ahí! ¡Lo van a, lo van a! ¿No? ¿Ah? ¡El small, el 6, el bajo está levantando el coche. ¡Sí, o un... ¡De chicharra, de que los ticópitos! ¡Ayúdan, ayúdan, eh! ¡Marcan ahí, marca uno! ¡Ale, quédate acá, acá! ¡Corre acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡En la línea de esa, en la línea! ¡Déjalo, déjalo! ¡Que no te metan! ¡Que se metan, Ángelo! ¡Déjalo, ángelo! ¡Déjalo, ángelo! ¡Ey! ¡Ey, árbitro! ¡Ale, espérate, espérate acá! ¡Ale, Alejandro! ¡Jesús! ¡Ahí, está solo! No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dylan está! ¡Dylan está! ¡Voy! ¡Dylan está! ¡Dylan está! ¡Dylan está! ¡Dylan está! ya en una ya dylan vete dylan vete dylan vete y la mente de la 1 y apoyen ahí más peso como regresa vamos vamos a dila entra dylan entra dylan va a llegar te va a llegar t dylan oh oh ah bien angelo ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!